Yo no le tengo miedo A ningún pendejo Ya saben que también Entramos con queso A la verga Lo que digan Pinches muros Estamos listos Pa' lo que sea Para el topón El combo es bien pinche El armado Pa' lo que sea Siempre estamos listos Pa' la guerra Porque en las calles Ya me he topado Varios pinches dedos Por eso es que yo Me cuido de las lacras Y pa' festejar Me voy con mi convoy Con mi convoy Navegando por mi zona Me voy de fiesta A la peda La agarramos En cualquier pinche lado En cualquier pinche lado El respeto me lo he ganado Por eso es que la gente Siempre me avienta Un buen pinche saludo Un buen pinche saludo Por eso es que Represento mi click Y si la sacamos No va a ser Para jugar cabrón Pa' jugar cabrón No amenazaron de muerte Pero los putos nunca llegaron Ahí se vieron Lo que son Son malandros De papel que les tiembla Pa' refuego Pero conmigo se callaron Del pinche barrio criado No nos aguitamos Saben que también cargamos Fuentes a la verga Estonando pa'l perro Que se quiera dar un pasón Buenas amistades cargos Saben que ese pedo Ellos siempre saltan al tiro Al tiro Como olvidar a mis carnalitos Enahucar pa' la ola de perros Fueron de huevos Fueron de huevos Mi vida llena de traumas Estuve al borde de la muerte Pero mira aquí sigo yo Aquí sigo yo Gracias a mi jefecita Que es mi única familia Que al Chile Ella nunca me dejó Y nunca me dejó Entiendan las palabras hipócritas Bitch